Hola, ¿qué tal amigos? Master Larcon está aquí. Me había tardado un poquito en llegar, amigos. Es que no tenía nada que abrir. Todas estas cosas me fueron llegando apenas esta semana. Así que pues ya estamos listos hoy para empezar a abrir estos productos, ¿verdad? Tengo aquí esta pokebola, ¿verdad? De la compañía The One Company, ¿verdad? Que ya hemos abierto varios en el canal. Esta es una de las que me faltaban por abrir, que es la que se llama la bola del amor. En español no sé si será la traducción correcta, pero en inglés se llama Love Ball. Así que vamos a abrirla. Este va a ser un video cortito. Ya les he mostrado cómo son estas pokebolas, pero vamos a ver qué tal se ve por dentro. Como pueden ver, todo lo de siempre, ¿verdad? Original. Si esta es original, también tiene que salir la... ¡Auch! Quiero abrirla sin romperla. Quiero guardarla en la mejor condición posible, pero a veces que no se puede. Tenemos que ver aquí el símbolo, ¿verdad? De la compañía The One Company. Ahí está. A ver si se ve. Ahí está en la parte de arriba, como pueden ver. Perfecto. Entonces, vamos a abrir. Tenemos que encontrar el pequeño panfleto, ¿verdad? Con instrucciones, ¿verdad? Acerca de esta pokebola. Vamos a ver qué tal se ve. Me imagino que, pues, así como han sido las demás, esta espero que va a ser tremenda calidad, como siempre. Vamos a dejar esto aquí atrás, ¿verdad? Muy bien. Vamos a sacar esto. Tenemos solamente dos cosas. Ya esto es el unicel. Mira aquí con la pokebola. Lo ponemos acá. Muy bien empaquetado, como siempre, amigos. Y vamos a ver, a sacar la base. Esta es la base, que en esta ocasión es negra. Hay algunas bases que son grises. Muy pocas han salido en gris, pero sí las hay. Aquí está la base con el nombre de la pokebola. Aquí, Love Ball. Y abajo está el número de serie. Único para cada una. Como siempre digo, si alguna vez ven esta por allí, que ni siquiera me la robaron, amigos. Entonces, al sacar este, este, ¿cómo se llama? Este pedacito de papel, se activan las baterías, ¿verdad? Y ya se puede empezar a usar. Aquí está un tornillo, el cual se quita, se abre esta tapita y por dentro encontrarán las baterías para poder cambiarlas. Y va a estar un anillo en el centro en el cual se puede sacar y se puede poner en esta parte de aquí para poder poner la pokebola arriba, para que esté afuera. Si es que así lo adquieren, pues mostrarla, ponerlas en su estante, en su escritorio, donde quiera que la piensen tener. Así la van a poner, ¿verdad? A muchos les va a gustar también tenerla así abierta y ponerla ahí. Como pueden ver, tiene luces, ¿verdad? Si tocamos esta parte de acá, es sensible al tacto. Entonces, cambia de colores, ¿verdad? Cada vez que lo oprimimos, se va a ver un color diferente. Bueno, no es oprimir, sino tocar, porque no es un botón, es un sensor. Muy bien, vean eso. Azulito, como medio moradito, como rosita, azul, azul verdoso. Y ya pasó a blanco. Muy bien, vamos a dejarlo en rojo, que me gusta mucho. Y ahora vamos a ponerle atención a la pokebola. Muy bien. Como siempre, el peso que está en estas pokebolas es, pero, muy efectivo. Se siente muy placentero tener esto en la mano. Imagínense una pelota de béisbol, más o menos. Creo que yo, creo yo que es más o menos el tamaño de una pelota de béisbol. Definitivamente más pesada que una pelota de béisbol. Si le avientan a alguien una pelota de estas, lo van a dejar en muy malas condiciones. Muy bien. Lo mismo, ¿verdad? Con este papelito se saca y se activa las baterías. Entonces, vamos a ponerle atención. Como pueden ver, está el corazoncito aquí, ¿verdad? Un pedacito de, ahí no sé de qué será. Al cual se refiere, simplemente para, es parte del diseño. Esto de acá es negro, ¿verdad? La línea en medio. Blanca y rosa. Si apretamos ahí, no pasa nada, ¿sí? ¿Ven? Tenemos que dejarle apretado y entonces ya se activa. Entonces, a la hora de acercarme, el contacto, si lo dejo así, estoy casi cerca, se empieza a, me empieza a detectar sin tocarla todavía. Ya que la toco bien, se prende. Como la estoy deteniendo, vamos a ponerla aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense ahora, si la voy a, la voy a casi a tocar, voy a empezar. A menos que no se alcance de ver la cámara. Ahí, ahí también la estoy tocando. Ahí la toco bien. Entonces, el chiste, si le aprietan, se ven otros colores, ¿verdad? Vamos a ver si cambia. Ahí está, dos colores, dos, dos clics. Y ahí hace todos esos colores. Así es, amigos. Esta es, me gusta mucho mantenerlas aquí. Ya me muero por ponerlas todas en un lugar para mostrarles la colección. Todavía no sé en dónde la voy a poner. Son un montón, pero definitivamente muy buenas. Ya salió otra, amigos. Yo pensé que esa área iba a ser la última que iba a tener en este año, la de Cherry's Ball. Todavía no la abrimos. Ya estoy loco por abrirla porque quiero ver el diseño que tiene aquí alrededor, que va a ser diferente. Pero ya salió otra, amigos. Tiene que conseguirla, amigos, pero ni hablar. Entonces, ven nada más aquí los colores. También, si le aprietan uno aquí, de cierta forma, se sale la batería. Pum. Se dan un vueltecita tantito y se sale la batería. Este es donde se controla todo, ¿verdad? Este, para sacarle esto, no recuerdo. Si hay que quitarle esa cosita allí, para que salga esto. Pero bueno, ya, si tienen curiosidad, no me acuerdo ahorita, en este momento, vayan a ver el primer video de esta, de estas pokebolas, para que se enteren. Entonces, lo único que se hace es que se vuelve a meter en su lugar y ya. Mira, funciona padrísimo. ¿Cómo ven ustedes, amigos? Un video cortito, como saben. Este, hasta ahora, amigos, de todas las las pokebolas que he puesto, ¿cuál es su favorita en cuanto al diseño se trate? Todas son diferentes colores y tienen un poquito, tienen rasgos diferentes. Déjenme saber en sus comentarios cuál es la pokebola de las cuales ya he abierto, que he hecho videos, su favorita, ¿ok? El día de mañana, pues, estaremos abriendo otra cosa, ¿verdad? No estoy seguro qué es lo que voy a abrir en este momento, pero ya les dejaré saber. En mis cuentas de Instagram, Facebook, ¿verdad? Vayan a mi, este, a mi grupo, ¿verdad? En Facebook. Los invito a que vayan para allá, se unan. Somos muy poquitos. Entre más se unan ustedes, pues, más. Espero yo que haya más movimiento en el grupo. Por el momento, ahorita está, pues, soy sincero, está medio muerto el grupo. Casi no hay nadie hablando. Si ustedes andan, si ustedes son parte y me están viendo, parte de este grupo, ¿verdad? Pues, comenten, hagan sus comentarios. Espero que os participen para que podamos tener, este, buenas conversaciones allí, ¿verdad? Tengo que poner allá más, este, fotografías de mis tarjetas que han salido, ¿verdad? Este, y de las viejitas que tengo por allí. Así que prometo meterme más allí. Así que los espero, amigos. Bueno, nada, vayan a mi website, masteralarcon.com. Los espero allí. Así que, pues, nada. Aquí se acaba este video. A ver qué abro mañana. Estén al tanto, amigos. Yo soy Master Alarcón. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!